Bueno, lo que me perjudicaron a mí es que se me sustituyeron unos ganados ya dos veces. La primera vez se me robaron cuatro cabezas de ganado y ahora se me llevan tres a los seis meses. Y es un perjuicio grande que, o sea, para mí, digamos, ha sido una pérdida grande porque todos los habitantes de aquí vivimos a la vez de la ganadería. ¿Cuándo ocurrió el último hecho? Era el martes de la noche, para amanecer el miércoles. Sí podría haber represalias, pero, o sea, yo fui a hacer la denuncia. En la primera no lo hice, pero ahora lo hice y ojalá las autoridades me ayuden. En el momento que se acercó la perjudicada sobre este robo de ganado, actuamos de una manera muy pronta para poder verificar el lugar de los hechos en la cual está muy cercano a la vía y considero que las personas, los delincuentes que siempre van a hacer el daño siempre se organizan. En el sector de Cauquil Alto también llegó la novedad que se han robado siete borregos. Se sobreentiende que se están yendo por la vía de San Fernando. Hay muchas personas que no hacen la respectiva denuncia y también no dan una información como para poder nosotros seguir la investigación de este hecho. Este problema ya viene, digamos, acudiendo desde mucho tiempo atrás. Siempre nosotros, o sea, digamos, rogamos a las autoridades o a los señores policías a veces en unión de nosotros, porque tampoco podemos dejarles a ellos solos. Pero en verdad, digamos, la gente, oiga, ya está tratando de abusar, o sea, ya nos están queriendo ver la cara de muy giles, porque ya no estamos aceptando esto, porque la noche que le roban aquí las tres cabezas de ganado a la vecina, imagínense yo que vivo aquí, la vecina aquí casi al frente nuestro, y no sé cuál sea, digamos, el horario de ellos, porque en verdad nosotros a veces se ve o se escucha, digamos, que este ladronismo existe por toda parte, pero hay que defenderse personalmente. Y eso quisiera pedir a veces a las autoridades en presencia de una defensa propia que uno se puede cometer por decir, cogerlos, yo qué sé, hasta que lleguen las autoridades. Pero pedirles de favor a veces que las autoridades lleven en mentalidad esto, que no venga contra nosotros como usuarios del ganado, usuarios de las casas donde vivimos. Simple y livianamente se les pide que los castigos sí deben ser un poco más reales, o sea, más groseros lo que se dice, una palabra ligera, para así por lo menos que comiencen, digamos, a tener miedo o a controlarse para evitar un punto de hecho. Y encarecidamente no digo, les ruego que estas cosas se lleven ya un poquito medio más declarada y más pesadamente para poder nosotros también por lo menos tranquilizarnos en algo. ¡Gracias!